hola todos youtubers y youtuber estamos aquí en un nuevo vídeo de azul fire un juego de disparo igual que el counter el counter extra acá está este es mi nombre bueno empecé hace poco como hace un mes bueno lo que vamos a hacer para reparar quiero reparar bueno ahora ahora lo que vamos a hacer es jugar una partida vamos a ver por acá no me acuerdo por acá tiene que ver y por eso no puedo revivir visito espera a ver abejinner eh corazon de hierro dos corazones eeeeh no puedo revivir eh Vamos Vamos a jugar Wow Este es una batalla de tanques Esta El que se está cargando Bueno Creo que se me está cargando el mapa Tu 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 Uy si 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 Aaaaaa Se puso una persona Puma Aaaaaa Pumente Plante Ah Que eso El No la era no Listo Bueno Seguimos Vamos Aaaaaa Que es esto ¡Oh! ¡Ve! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Hitro! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ahhh! ¡Bájate! ¡Toma! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mejor, nota mental! ¡No en primera persona! ¡Bueno! ¡Estaba divertido! Bueno, no en primera persona porque... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo seguiré! ¡No lo seguiré! ¡Por acá se necesita bajar! ¡Ehhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay un... ¡Hay un... ¡Hay un... ¡Hay uno de nivel 1! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Aca! ¡No! ¡No ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡No te vi! ¡Oh, lo pasé, lo pasé, lo pasé! ¡Hola! ¡Toma! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, me morí! ¡Ay! Bueno, por acá tiene que estar... Lo marcaba en el mapa, pero... Por acá tiene que estar... ¿Dónde están? ¡Te vi! Te acabo de ver, te acabo de ver... ¡Hola! ¡Puma! ¡Eres peor disponible! ¡Ya! Seguimos por acá... ¡Ajá! ¿Dónde está el link? Ah, sí, está ahí abajo... ¡Hola! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Eso lo ignoramos! ¡Mmmmm! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Espera! ¡Eso es... Ya se ha vuelto a hablar... ¡Eso es... ¿Por qué ha caído aquí para acá? No, está lleno... ...puedo retirar... No, acá no hay nada No, acá no hay nada Vamos 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 Ahí está ¡Hola! Me voy a disparar, pero así se pone nervioso ¡Hola! ¡Hola! No, no, pero aquí no me pasó Acá tenemos coche ¡Ahhh! No, de lejos ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se puede! Creo que tiene que ser ¡Aquí se puede! No entiendo nada Voy a salir Bueno, vamos a ver si hay... Vamos a hacer una partida más ahí y dejo el video No, mejor tres partidas porque... Nos aburrimos por acá Bueno Es... Bueno, ustedes me pueden encontrar en su juego de descarga Un momento que voy a salir Colociones de hierro No... No... La gloria del equipo ¡Oh, mira! ¡Oh! La gloria del equipo ¡Hombre de máquina! Entra Acepta Listo Bueno Vamos a continuar esta partida Mech... Mech... Sé que es un Mech Es un duelo además que es para... La... Yo sé esto Pero... La velocidad Puede apretar el juego de los humanos Pasando el problema político Vamos a esperar Pum pam 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 Donde... Acá sí ... LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA ¡Fuego en el hoyo! ¡Es que tiene! No tengo granada ¡Ay no! ¡Fuego en el hoyo! ¿Dónde está? ¡Ah vamos! Pero por acá hay que ir Voy a ir un rato por acá ¡Fuego en el hoyo! No puedo correr tan rápido ¡Lanzallamas! ¡Fuego en el hoyo! ¡Fuego en el hoyo! ¡Fuego en el hoyo! ¡Fuego en el hoyo! Ok, ah sí, creo que te hagan ya ¡Fuego en el hoyo! 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 Vamos a ganar, voy a... No agarraré esto mientras No, mira Ay, me roban todo eso No sé, no puedo ¿No puedo poner otra cámara? El tiene un... Tira, tira, tira Tira, 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 tira El hijo me iba a matar Necesitado les chicos, un momento que voy a bajar el volumen Ahora Vamos a jugar Una partida más Cerrar A ver si salimos de esta partida Acá, un virus letal No, quiero... Esto Bueno, los mutantes Desean que tienen una habilidad Que puede discapacitar a un humano Ese es mi favorito A ver que me quiero... Bueno Vamos a... Matar... A la gente Tengo una barri... Bueno... Ahora... Espera... Bueno... Puedo... 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 Listo... Creo que terminaron... Pero ya no estoy... Voy a subir un poquito Listo... Ahora... 3... 2... 1... 3... ¿Quiénes, quiénes, 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 quiénes No, no voy a tener nada, tranquilo Uff 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 Lo frené Uff Epa Uff No, 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 no Lo frené No, 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 no Toma 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 No, eh... Bueno me la juego el chico, lo siento ¿Puedo en el hoyo? Ahora ¿Ahí lo siento? Toma, 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 toma Mira, mira, mira ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver esto Deja, deja, deja Todos están enfrentados ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ganaron Por eso Bueno Solo en esta partida ¿Ok? ¡Fuego en el hoyo! Bueno Ten Nine Eight Seven Six Fies ¡No! Guarda, guarda Que te haya abajo, que te haya abajo No, 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 no Está viniendo No medical Voy logrando Falta uno mas Ahora si Ahora No, me descubrí ni una Mira chicos, eso muere Te toca por detrás Corre, corre Bueno Bueno chicos, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Solo suscríbanse, dale like, comenten Hagan lo que ustedes quieran Bueno, ustedes si quieren Díganmelo en los comentarios Si ustedes quieren que juegue más de este juego Bueno chicos, nada más que decir Y adiós Gracias por ver el video